Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a una nueva información de Kingdom Hearts 3 Por fin chicos, se ha anunciado este grandísimo juego No se ha anunciado, sino que ha salido un nuevo trailer Y ha salido por fin algo de historia y algo más de lo que ya había salido por fin Ya se ve que el juego es mucho más sólido y además hay cosas nuevas como el nuevo mundo Disney De enredados, del mundo enredados, la verdad es que no me esperaba para nada que estuviera enredados Me esperaba más Frozen, pero yo creo que si está enredados estoy seguro de que va a estar Frozen en este juego Vamos, estoy prácticamente seguro En fin, ya estáis viendo gameplay, estáis viendo dos personas que han salido al principio del trailer hablando y jugando al ajedrez Es el joven Heracus de Kingdom Hearts Bird by Sleep, que es mayor Y el joven Xehanort, la verdad es que no tengo ni idea de esa escena, de por qué está esa escena, qué hacen jugando al ajedrez Y esa espada grande que sale, no sé si la habéis visto ya, pero bueno, sale a lo largo de todo el gameplay Repito, el gameplay está aquí abajo, en la descripción por si queréis verlo más detallado y con el sonido, digamos, del propio trailer Tengo que hablar por encima porque si no me pillan copyright, ya sabéis cómo va el tema este de YouTube Me pillan copyright, me cierran el canal y a tomar por cua En fin, como os digo, el trailer es espectacular, el gameplay me ha encantado Sé que Nomura, que es el desarrollador de este juego, siempre va un paso más allá a cada Kingdom Hearts que crea Y este, repito, es espectacular Como veis, este es el nuevo Sora, bastante más mayor que en Kingdom Hearts 2, con ropas nuevas O sea, es el nuevo diseño de Sora, el nuevo peinado, la verdad es que mola, mola, me ha gustado este Sora O sea, cuando lo he visto he dicho, Dios, se nota el cambio, pero nunca ha pensado o no he pensado el Dios, no me gusta este cambio, sino ha sido como un cambio y digamos que, no sé, acepto el cambio y me gusta La verdad es que, no sé, quizás el hype que me está consumiendo, puede que sea el hype, lo digo en serio Pero el juego en sí me ha encantado, el trailer ha flipado, se me ha caído la baba No sé si me he puesto, yo creo que me he puesto a llorar, no sé, se me han caído las lágrimas Uff, la verdad es que es brutal, aún así, hay que decir que han repetido, como cosa negativa, han repetido varios mundos Este mundo de Villa Crepúsculo, ya lo pusieron en el trailer 2013 Y también han repetido el mundo de Hércules, que Hércules también se confirmó Se confirma Villa Crepúsculo, Hércules y Enredados No sé qué mundos o qué más mundos habrá, pero básicamente estoy seguro que van a estar los típicos de siempre Y alguno que otro nuevo ¿Has visto esa invocación de Pegaso? La verdad es que no sé si son invocaciones, magias o qué, maldito... No sé qué es exactamente, pero seguramente sea algo jugable o algo nuevo En fin, aquí está la espada que he comentado antes No sé de quién es, quizás sea del padre de Xehanort La verdad es que no tengo ni idea Quizás ya se sepa, pero yo creo que no se sabe y es, digamos, el secreto del juego ¿Veis por qué sabemos quién es... bueno, por qué sabemos qué es Hércules y Xehanort por los ojos, básicamente? Y aquí acaba el trailer de Kingdom Hearts 3 Bastante cortito, pero... ¡Dios! O sea, ¡Dios qué ganas tengo! Ahora el tema de cuándo va a salir, mucha gente me lo ha preguntado Mucha gente se lo pregunta ya en su propia casa Y es que nadie lo sabe, o sea, solo lo sabe Nomura Que es el creador, el desarrollador de este juego ¿Sabéis qué? Nomura está haciendo... o bueno, terminó hace unos cuantos meses de desarrollar O bueno, se fue del desarrollo, digamos, de Final Fantasy XV Dijo que ya había acabado su trabajo Y empezó a desarrollar Kingdom Hearts 3 Lleva ya unos cuantos meses o incluso puede llevar algún que otro año Uno por lo menos, yo creo Entre ocho meses y un año lleva, o debe de llevar más o menos, desarrollando este juego Y no sé cuánto tiene que tardar o cuánto tarda en desarrollar este juego, este Kingdom Hearts 3 Porque es que ayer se confirmó que va a salir el remake de Final Fantasy VII Y el director es Nomura también Entonces no sé cómo va a ir la cosa, no sé cuándo va a salir este juego Yo creo que Final Fantasy XV saldrá a principios de 2016 Este Kingdom Hearts 3 yo creo que va a salir o a finales de 2017 Perdón, o a finales de 2016 o a principios de 2017 Y el remake de Final Fantasy VII Supongo que saldrá a principios del XVII o a finales del XVII Es que no hay más Es que deduzco que el Final Fantasy VII tiene que salir en el 20 aniversario, ¿no? En 2017, porque salió en 1997 No lo sé Ya veremos, chicos Nomura tiene mucho trabajo por delante Pero lo que se ve, lo que se está viendo de Kingdom Hearts 3 La historia sabemos que va a ser bien O sea, Nomura sabe hacer buenas historias O por lo menos la historia de Kingdom Hearts Si la sigue haciendo Nomura, mala no va a ser No se le va a ir la olla Todo el mundo lo sabe Así que el juego, chicos, está en buenas manos Porque está en las manos del creador Y eso siempre es bien Así que nada, ya veremos el tema de Final Fantasy XV El Final Fantasy VII, a ver qué tal le sale Pero estoy desde luego Nomura va a hacer un buen Kingdom Hearts 3 Estoy prácticamente seguro ¿Cuándo va a salir? No tenemos ni idea Pero, bueno, por lo menos nos hemos contentado con un trailer en este 3 Y qué maldito trailer Así que nada más Podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Un saludo, chicos Adiós